Además, a ver, tiene que ver con la ecología, con la sustentabilidad del medio. Vamos a hablar con Claudio Dunán, es director de estrategia de la empresa Bioseres, que se va a instalar aquí en la ciudad de Tandil. Claudio Rodolfo Bianchi, Claudio Ondiarena, te saludan aquí en la radio del canal de Leco. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Por favor, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que se va a instalar en Tandil? Contanos, por favor, de qué se trata esta empresa, que va a producir paneles. Sí, bueno, el proyecto es el desarrollo de la instalación de una empresa, como vos bien decís, para la fabricación de paneles para construcción a base de rastrojo de trigo. O sea, es una tecnología que utiliza parte del rastrojo de trigo que queda luego de la cosecha en la manufactura de materiales para construcción. Para poder describirlo, esto sería ideal tener alguna visualización de lo que son, pero son paneles de unos 5 centímetros de espesor, 1 metro 20 de ancho, y, bueno, hasta 2 metros y medio, hasta 3 metros y medio de largo. Podría, si quisieras tener una imagen, podría ser un panel típico de los de yeso, pero con propiedades desde el punto de vista de prestaciones de aislamiento acústico, sonoro, ignifu, desde ese punto de vista de prestaciones muy superior, y además, obviamente, lo que es la parte de sustentabilidad. Son paneles que en lugar de haber consumido energía para su construcción, su fabricación, utilizaron la energía solar, en lugar de haber emitido dióxido de carbono en su manufactura, fijaron dióxido de carbono de la atmósfera durante el cultivo de trigo. Son totalmente reciclables y después de 80 años, si hay que cambiar alguno, se puede enterrar y, bueno, es materia orgánica para el suelo. Entonces, es un material muy importante para lo que se denomina construcción verde. Es una zona, Tandil, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, muy importante, muy interesante, porque en realidad, como sacamos un poco de rastrojo de trigo, tiene que ser áreas en donde el rastrojo pueda uno disponer de esa cantidad sin tener un impacto sobre la dinámica de la materia orgánica del suelo. Para eso es que trabajamos con productores de la zona, productores que están en Aprecid. Así que, bueno, tenemos un producto que es muy interesante, creemos, para la provincia, para la zona, para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y, bueno, después con posibilidades de expandirse a todo el país. Correcto. Esta planta elaboradora estará aquí en la ciudad de Tandil y, según tenemos entendido, la puesta en marcha será bastante rápida en cuanto a tiempo, ¿no? Estamos ya en la etapa final de generar todos los certificados y demás que son necesarios para poder empezar la construcción de esta planta, que sería, sí, digamos, en un periodo corto, uno imagina que la primera mitad del próximo año deberíamos estar ya instalando la planta. Es en Tandil, por grandes gestiones del gobierno de Tandil, Marcela Pietrantoni ha sido fundamental en todo esto. Después se nos acercaron la empresa cooperativa Falucha con la oportunidad de utilización de estos paneles, ya sea en forma local, como en forma regional. Así que, sí, Tandil es una, cuando lo pensamos, pensamos que podía ser una zona de muy buen uso de este tipo de material. Tandil es una ciudad con un perfil de búsqueda de sustentabilidad muy importante, en todo lo que se hace. Y, bueno, esperamos que esto ocurra. Tenemos socios estratégicos que somos, además de Bioseres, la cooperativa Falucho, tenemos productores, como mencionaba, de Trigueros, la empresa australiana que provee la tecnología que se llama Ortec Industries. Y, bueno, estamos avanzando en eso. Nos va a quedar, obviamente, una parte del recorrido, que es lo que se denomina el roadshow, para terminar de conseguir al grupo de inversores que también falte, que colaboren con esto y les interese el proyecto. Y ya para, ya les digo, la primera mitad del próximo año comenzar. ¿Qué cantidad de gente...? Estamos hablando con Claudio Dunan. Corregime, por favor, ¿Claudio Dunan o Dunán? Es Dunán, en realidad, pero, bueno, normalmente la gente dice Claudio Dunan. Bueno, pues si se puede... Está muy bien. Vos arrancaste bien con Dunán, arrancaste perfecto. Si se puede preguntar, mejor. Claudio Dunan es director de Estrategia de Bioseres. ¿Qué cantidad de gente estarían empleando aquí en la ciudad de Tandil? Y reiteranos, ¿dónde se instalaría la planta? El lugar exacto no lo tenemos, lo estamos trabajando con Marcela, como mencionaba. Una de las posibilidades es el parque industrial, obviamente. Y el otro tema que me preguntás, estimamos que esta planta va ya solamente para funcionamiento de la planta, ¿no? Como un empleo totalmente directo, requiere 20 personas. Después está toda la generación de empleo indirecto por la utilización de materiales para construcción. Lo que también quiero aclarar, es muy importante esto, es que es parte de un proyecto amplio de lo que se denomina construcción verde. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La construcción verde es hoy en el mundo una industria que supera los 400 mil millones de dólares. Y por su impacto positivo que va a tener ambiental, se estima que para el 2030 ese mercado global sea de 24 millones de millones. O sea, 24 billones de dólares. 24 billones de dólares, exacto. O sea que es muy importante para Latinoamérica ese tamaño que va a ser de 4 billones. O sea, 4 millones de millones de dólares, un número muy importante. ¿Por qué? Porque la construcción es un componente, o sea, es uno de los principales emisores de dióxido de carbono a la atmósfera, tanto en la construcción como después en la energía que se requiere para el calefaccionamiento y refrigeración de las viviendas o edificios. Eso por un lado. Y en Argentina, particularmente, que tiene su proyecto y su propuesta para bajar emisiones de dióxido de carbono por el acuerdo de París 2015. Una de las áreas en las cuales hemos presentado como país un proyecto para bajar emisiones es a través de la construcción. Nosotros tenemos construcciones que necesitan mejorar la eficiencia energética en forma importantísima. Y este tipo de materiales va a ser clave. Así que, más allá de los paneles, después va a haber otros materiales. Nosotros lo denominamos biomateriales porque son renovables y de base biológica. Pero es solo el comienzo de este proyecto. Hablar justamente de paneles fabricados a partir del rastrojo de trigo suena bastante inédito, por lo menos aquí en esta región. En otros puntos del mundo, ¿qué podemos marcar como antecedente? ¿Dónde se puede llegar a estar utilizando esto? Bueno, en Europa, esto es un material que se conoce hace decenas de años. Los paneles de base de trigo es uno de los primeros materiales de construcción, obviamente. Pero después, estos paneles que tienen una... Es una tecnología bastante sencilla. Es una extrusión térmica que genera estos paneles, ya les digo, de 5 centímetros de espesor. Se utilizan en Europa, en Estados Unidos, Sudeste Asiático. Y obviamente, Australia, que es nuestro proveedor de la tecnología, es un lugar de mucha difusión. Ustedes se van a sorprender con los usos que tiene. Pero más allá de las viviendas residenciales, inclusive sociales en Australia, se utilizan por sus propiedades, fundamentalmente acústicas y protección térmica, aislamiento térmico en centros comerciales, en aeropuertos, en auditorios, en escuelas. Si les digo que parte de los techos de los estadios del abierto de Australia en tenis están hechos con estos paneles, ustedes se van a sorprender. Pero bueno, cuando veamos y quieren la oportunidad que tengamos de compartir imágenes, realmente es muy interesante verlo. Parece una cosa tan descabellada o tan extraña, pero es una maravilla y es un avance en lo que es la construcción verde muy, muy importante. Por eso es que ha tenido tanto interés desde el punto de vista de los productores. Y como les digo, ya en Tandil, cuando comenzamos a hablar con esto con Marcela, que nos acercó a otras personas que podían estar muy interesadas en esto, obviamente tuvo su impacto positivo. Estamos hablando con Claudio Dunán, director de Estrategia de Bioseres, que va a presentar o va a desarrollar una planta aquí en la ciudad de Tandil que utiliza rastrojo de trigo. ¿Cómo es esto? ¿El rastrojo ustedes, no sé, se lo compran a los productores? ¿Los productores lo alcanzan? Porque es obviamente desecho prácticamente que queda en el campo, luego hay un pastoreo, pero en realidad acá se lo podría utilizar de mejor manera. ¿Cuál es el proceso? El proceso es bastante sencillo. Nuevamente vale la pena aclarar que estamos hablando de zonas, campos, en los cuales es posible extraer un 20% del rastrojo que queda en superficie sin tener un impacto negativo en la dinámica de la materia orgánica del suelo. Pero hecho esta aclaración, lo demás es que se pueden fardar en fardos prismáticos o rollos, se trasladan a la planta y ese es básicamente el proceso. No hay mucho más desde ese lado. Obviamente hay un tema de acondicionamiento y logística de ese rastrojo, pero bueno, los productores conocen bien el tema y después hay dos posibilidades. Obviamente nosotros en el modelo de negocio tenemos incorporado la compra de este rastrojo al productor, pero lo que más nos interesa es que los productores sean también socios estratégicos o accionistas de la empresa. O sea, acá lo que nosotros queremos poner en claro es que hay un grupo de empresas que son estratégicamente importantes para el desarrollo de este proyecto, incluyendo a los productores de la zona o regionales que les interese ser parte de este proyecto. Cuanto más sea de la zona, cuanto más sea de la ciudad, ya he hablado con algunos, inclusive otros empresarios que han mencionado el interés de ser socios de esto, y eso es lo que nosotros queremos. Realmente BioSeres obviamente va a ser un socio estratégico, pero fundamentalmente en este proceso somos más que nada los coordinadores de armar esta empresa. Esta va a ser una nueva empresa con un management nuevo, o sea, un gerenciamiento propio que va a tener distintos componentes dentro de su estructura y organigrama. Estamos conversando con Claudio Dunán, director de estrategias de BioSeres. Bueno, el proceso usted habló que sería mediante instrucción, digamos, para la fabricación de los paneles. ¿Qué es lo que se puede decir en cuanto al tema de agua, que también muchas veces es un tema de preocupación en determinados sectores, el consumo? Genial la pregunta. La belleza de este proceso es que no consume agua, no genera residuos líquidos, efluentes líquidos, consume energía eléctrica, la cual obviamente hay que proveerla, pero no hay un consumo de agua más allá de aquel que utilizó el cultivo para su fotosíntesis y para su crecimiento. Bien. Claudio Dunán, director de estrategia de BioSeres. Te he cambiado de tema, en este caso, a ver si esto nos lo podés corroborar, ¿hubo alguna intención de BioSeres o hay alguna intención de BioSeres de trabajar en conjunto con UCCOM el tema de los residuos aquí en Tandil? Que siempre, bueno, obviamente residuos es un problema en cualquier ciudad, ¿verdad? Y una de las cuestiones que se está haciendo en el primer mundo es transformar en energía los residuos. ¿Qué hay de cierto al respecto, Claudio? Sí, nosotros también tenemos una tecnología que se llama, o que podríamos definirla como un reciclado termoquímico, que transforma los residuos sólidos urbanos en un gas de síntesis, que ese gas de síntesis luego puede utilizarse para la producción de distintos materiales, perdón, materiales, productos, podría ser biocombustibles, podría ser fertilizantes y obviamente lo más sencillo es la energía eléctrica. Es un proceso diferente de lo que normalmente se utiliza en otras partes del mundo, es lo que se denomina una tecnología de segunda generación, porque los países que utilizan lo que se denomina basura para energía, lo que usan es normalmente combustión. Este es un proceso totalmente diferente, no es combustión, genera un intermedio, que es el sin gas, ese sin gas tiene, o gas de síntesis, como mencionaba, tiene varias utilizaciones, una de ellas es energía. Y es un avance, porque en definitiva es un reciclado de todas las moléculas que, o sea, que se descomponen de los residuos sólidos urbanos en este gas intermedio para después, esta materia prima, utilizarla en otros procesos de síntesis. Esa es la gran ventaja que tiene. Lo hemos presentado, nosotros también tenemos nuestro modelo de negocio con el financiamiento acompañado para este proyecto personal particularmente, lo están evaluando, a diferencia de otras alternativas, de otras tecnologías, tiene mucha versatilidad, porque si bien hoy uno puede iniciar con energía que sería consumida por la planta de los paneles, esa fue inicialmente una parte de la energía sería consumida por la parte de los paneles, después tiene otros usos. Y tiene algunas ventajas más, o sea, más allá de la parte orgánica del residuo, se puede utilizar para transformar plástico, cartón, papel, neumáticos, los bidones de agroquímicos que se juntan en los centros de acopio de eso, o sea, tiene mucha versatilidad. Claudio, perdón. Es una tecnología nueva. Es una tecnología nueva. A ver si entendemos, digamos, literalmente se podría transformar la basura de Tandil en energía. Sí, sí, pero ya te digo, a través de un proceso distinto del que se conoce combustión. Correcto, correcto. Sí, sí, queda claro. Es algo totalmente diferente, porque para hacer energía primero hay que hacer un gas de síntesis, y ese gas de síntesis es un gas limpio, y ese gas de síntesis tiene, además del uso potencial de energía, tiene otros usos. ¿Y con quién se está llevando adelante las conversaciones? No, nosotros hemos presentado el proyecto, lo tiene, además del municipio, obviamente lo ha recibido la usina, y lo están evaluando como otro de los proyectos que tienen para hacer algo con los residuos de la ciudad. ¿Hace mucho que se presentó, Claudio, el proyecto? Fue durante este año, la última versión no hace tanto, debo ser honesto, pero más allá de eso, bueno, lleva tiempo definir todas estas cosas, se necesita, nosotros cuanto más gente desde el punto de vista científico se involucre mejor, porque es realmente, como es una tecnología nueva, es una tecnología de segunda generación para recibir, porque hoy el concepto es muy importante, vos hablaste del concepto de transformar residuos en energía, en realidad el concepto hoy se supera, en el mundo empiezan a buscar que esos residuos se valoricen, y la energía si bien es una forma de valorizar, es una forma de valorización bastante inicial, lo importante sería después, imaginemos que podemos terminar de transformar esos residuos sólidos urbanos en fertilizantes, eso es lo que verdaderamente uno debería apostar, o hidrógeno, que es una de las energías, formas de energías del futuro, y este proceso de sin gas, gas de síntesis, nos permite llevar a eso. Correcto, estamos conversando con Claudio Dunán, el director de estrategias de Bioseres, bueno, vamos a hablar un poquito de la empresa Bioseres, quienes estamos vinculados con el sector agropecuario, sabemos que es una empresa nacional muy conocida, que tiene prácticamente dos décadas, ¿cómo podemos sintetizarle algo más para aquellas personas que no la conocen? Bueno, somos una empresa que se fundó en diciembre de 2001, realmente diciembre de 2001, o sea un año bastante particular, un momento bastante particular de la Argentina, inicialmente 23 socios accionistas pertenecientes a Presid, o sea la asociación de siembra directa de la Argentina, con la idea de innovar... ¿Perdón? ¿Alguno de Tandil? Sí, 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 seguro, seguro. Con la idea de desarrollar biotecnología para las necesidades de los productores argentinos. Después, obviamente el concepto evolucionó, hoy ya somos una empresa presente en más de 30 países en forma directa o con subsidiarias o socios estratégicos, tenemos una facturación de más de 170 millones de dólares, somos líderes en el mercado con la empresa Rizobacter en lo que se conoce como nutrición biológica o inoculación, tenemos distintas áreas de dentro de lo que es la producción de cultivos con tecnologías que reduzcan el impacto ambiental, buscando la neutralidad de carbono. Nuestra tecnología más conocida es la tolerancia al estrés hídrico o a la sequía, que es el HB4, que lo tenemos ya aprobado en soja y en trigo, y esperando que los mercados estratégicos en soja, que es China, y en trigo, que es Brasil, nos permitan comercializar semillas en Argentina, en soja, ella está aprobada también para comercialización en Brasil y Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, o sea que ya prácticamente el 80, más del 80% del área de soja del mundo podríamos, vamos a poder sembrar a partir de la aprobación en China. Eso, hoy somos una empresa que cotiza, una de las empresas del grupo, perdón, cotiza en la bolsa de Nueva York, y bueno, nos dedicamos a esto, a agregar conocimiento a la producción agrícola, a la biomasa para generar valor agregado y tratar de solucionar también temas importantes, ¿no? O sea, el tema de, por ejemplo, del que estamos hablando, los residuos sólidos urbanos son un pasivo ambiental enorme, la Argentina tiene 5.000 basurales a cielo abierto, el tema de la construcción en Argentina, la deficiencia habitacional es muy grande, pero además la oportunidad no sólo de suplir esa deficiencia habitacional, con además construcción que tenga ventajas energéticas y demás, también es importante. A eso le denominamos un poco bioeconomía social. Y obviamente somos líderes, somos una empresa líder a nivel global en lo que es biotecnología de cultivos, para lo que es tolerancia a factores abióticos, en este caso, sequía. Nosotros tenemos que poner en perspectiva el hito que es para la ciencia argentina, haber logrado transformar el conocimiento desarrollado por CONICET, por la doctora Raquel Chan, en su momento de descubrir tolerancia a sequía, el factor, los genes que le dan tolerancia a sequía, el girasol, ponerlos en soja, en trigo y transformarlos en una tecnología de alcance global. Deberíamos realmente ver eso como un hito de la ciencia que es a nivel global, ¿verdad? Claudio, me parece que nos quedamos cortos y sería buen motivo seguir charlando en otro momento y no va a faltar oportunidad. Gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO aquí en Tandil. Gracias a ustedes por invitarme a su disposición para seguir conversando. Claudio Dunán, director de Estrategia de Bioseres.